El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol, las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió la tripulación y les dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y me dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios que sucederá tal como Él lo dijo. Pero seremos náufragos en una isla. El día miércoles, en la mañana creo que fue, traje una reflexión similar a la que voy a compartirles hoy. Y me motiva compartirles esta expresión porque es la historia del apóstol Pablo rumbo a Roma, donde él sería juzgado. Y en esa travesía pasan cosas inesperadas como en la vida pasan cosas inesperadas. En realidad, haciendo un poquito de contexto de la historia, simplemente por amor al que no conoce estas historias tan familiares para nosotros de la Biblia, le recomiendo la lectura del libro Los Hechos de los Apóstoles, le va a hablar de aventuras, de acciones, de conflictos, la prueba de carácter de hombres y mujeres que perseveraron en medio de la confrontación, de la lucha. Le recomiendo ampliamente la lectura de este libro, a los que están descubriendo de a poquito la palabra de Dios. Y al final de la historia, refleja esta historia de Pablo, donde sería juzgado en Roma. Y él va compartiendo la travesía con gente de dudosa moral, con delincuentes. En realidad, Pablo, su único delito, por llamarlo de alguna manera, fue predicar el mensaje de Jesús, compartir la esperanza de Dios, establecer el carácter, la vida de Cristo en la gente, en las personas. Un hombre tan productivo, un hombre que había sido una vida muy desordenada, había sido enemigo de Dios, literalmente, y se transforma luego en el principal proclamador del Evangelio. De hecho, cuando se ha legado gran parte del Nuevo Testamento, fue a Cristo por el apóstol Pablo. Es un hombre de fe y le pasan cosas inesperadas en medio de esta travesía. Digo que iba Pablo, un hombre que amaba a Dios, y te acabo de decir que iba injustamente en esa embarcación. Pero, aunque iba injustamente, él iba marcando la diferencia producto de su fe en el Señor. Y de entender que él estaba en un proceso formador para su vida, y dentro de un proyecto divino que Dios tenía para él. Yo quiero que usted reciba algo esta noche con toda la fe, y que cada pensamiento que le bendiga pueda atraparlo en el corazón. Le pasaron cosas inesperadas. Vaya que a veces pasan cosas inesperadas en la vida. Vaya si estamos viviendo un tiempo sumamente inesperado. Ni pensamos, ni imaginamos tener que... Yo le contaba a una hermana recién aquí, que estaba en la oficina un momentito, que anoche no había venido a la reunión porque había una boda. Y estos días de pandemia hemos estado en tantísimas casas, cumpliendo nuestro rol, casando a las personas. Y nunca imaginé que íbamos a visitar tantos hogares, y hacer las bodas en la casa, y veía al vecindario que se asomaba por la fila al frente de la plaza, y todos mirando a la novia que entraba. Y digo, nunca imaginé que íbamos a estar viviendo estos tiempos tan particulares que nos toca vivir. Pero en medio de esa incertidumbre, ahí va un hombre de fe, un hombre que le ha creído a Dios, que aunque injustamente va en esa embarcación, pero él sabe que está dentro de un propósito. Aunque él va... Hay una aflicción, ¿verdad? La incertidumbre de la vida, va a ser juzgado. Pero quiero decirte algo. Pero cuando vos tenés propósito en la vida, el propósito le da sentido, le da valor a la aflicción. Es decir, la aflicción es aflicción en todos los términos que se viva. Pero cuando vos estás dentro de un propósito, ese propósito le da sentido a la aflicción. Es decir, vos sabés que estás dentro de un proceso formador de Dios. Y a la gente que ama a Dios también le pasan cosas. Porque de hecho va Pablo allí, un hombre que se identifica con su fe en Dios, sin embargo su vida también zozobra como las demás y está rodeado de la incertidumbre de la gente. Y hermano, yo creo que son paralelismos tan claros de lo que nos pasa hoy. Vivimos en un mundo rodeado por la incertidumbre. Vivimos en un mundo que no sabemos muy bien cómo sigue toda esta cuestión. Hay tantas versiones, tantas teorías. La gente dice muchas cosas, ¿verdad? Nosotros como iglesia propiciamos cuidar las medidas sanitarias, promovemos, que nos cuidemos, que nos amemos un poquito, que cada uno se proteja. Y eso probablemente contribuya seguramente a que todo esto se solucione de alguna manera con menores consecuencias, ¿verdad? Pero digo, a la gente que ama a Dios también le pasan cosas. Y yo quisiera dirigir mi palabra a la gente que hoy le pasan cosas. A la gente que vino al quinto día, tomó una actitud de fe o sintonizó la transmisión y dijo, no, yo voy a ir a la casa de Dios. Voy a ir a buscar al Señor que se unió desde el lunes a la cadena de oración, de ayuno que le ha creído a Dios. Y quiero dirigir mi palabra a los que le pasan cosas. A los que hoy sufren. A los que hoy están pasando un momento de desierto. A los que aquellos llevan la angustia, la incertidumbre en su corazón, en su vida. A los que hoy están esperando una noticia, tal vez que suene el teléfono, cambiando la situación que te rodea. A los que están esperando una respuesta a un currículum de trabajo que han presentado. A los que tienen un familiar enfermo. A los que luchan con enemigos tan desventajosos que usted se siente tan empequeñecido. Le hablo a esa gente hoy con todo mi corazón y con todo respeto. ¿Sabe? Pablo compartía el viaje con delincuentes porque era toda gente que iba a ser juzgada, aunque él no había cometido, insisto, ningún delito. Pero viene una gran tempestad. Y Pablo describe, es muy interesante el relato de la Biblia, porque como lo leí con usted, la tempestad rugía durante muchos días. Y dice que la lucha se hacía intensa. Pero siempre he rescatado de esta expresión algo que a mí me ha parecido muy poético, muy lindo, pero muy claro. Dice, no había sol y estrellas por muchos días. Por muchos días venían bajo una tormenta espantosa en el horizonte. No se veía posibilidades y la embarcación que se sobraba. Y es muy fuerte cuando uno mira el horizonte y solo ve nubarrones. Es muy fuerte cuando uno ve la vida, quiere levantarse a la mañana con expectativas y uno dice, no, le voy a poner ganas. Hoy le voy a poner fuerza. Y usted sigue viendo lo mismo. Y usted siente la incertidumbre, la angustia, la insatisfacción, la improductividad, es decir, cuándo cambia esto, la amargura. No sé cómo llamarlo, pero creo que usted me entiende. Y ver la vida con nubarrones. Hacía tiempo que no salía el sol y las estrellas. Y viene una expresión muy fuerte que yo pienso, un hombre avesado en la vida, que no es un muchacho, no es un novato, no es un hombre experimentado. Vaya que si tenía historias para contar Pablo. Pero él describe la situación de esta manera. Mira, escuchá. Habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Y eso se sintetiza como estaban. Habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Era tanto el nivel de presión que se había perdido la esperanza de salvarse. Y una vez más, perdóneme, pero le quiero hablar de corazón hoy. Dirijo mi palabra a aquellos que han perdido la esperanza. A los que, insisto, le rodea la incertidumbre. A los que se sienten abrumados por la carga. Aquellos que sienten que no tienen respuesta anímica ya. Yo quisiera pedirte que levantes tu mano. Y no quiero cansarte con esto, pero es un modismo hoy. Y quisiera declarar sobre tu vida que eres un campeón con Dios, que Dios está de tu lado. Que puedes levantarte de la peor crisis de la vida. Quiero predicar que Cristo sigue sanando, sigue rompiendo las cadenas, sigue sacando a la gente de la atmósfera más oscura, más hostil. Dios puede hacer un milagro. A las mujeres presentes, a los hombres que estamos aquí hoy, les hablo para decirles que hay una esperanza. Que aunque hoy el pronóstico que nos rodea es ciertamente desalentador, pero hay una voz del cielo que está junto a nosotros. Pablo declara en medio de la incertidumbre, se levanta. Quiero que usted me acompañe con algún amén, con alguna... Hágame saber que está vivo, que vino a la reunión y que está allí. Se levanta la voz de un hombre que había estado con Dios. Y Pablo declara, señores, el Dios de quien yo sirvo y con quien he estado. O quien he estado y a quien sirvo. Me ha dicho que no habrá ninguna pérdida entre nosotros. Me impresiona eso. Un hombre que en medio de la crisis que todos están viviendo, tiene un alto sentido de propósito. Y dice, el Dios a quien yo le sirvo. El Dios con el que acabo de estar, con el que yo vivo. Me dijo que no habrá ninguna pérdida entre nosotros. En otras palabras, no pasará nada que él no permita. Yo evidentemente que no tengo todas las respuestas que quisiera tener. Algunas preguntas que tenemos, pero nada ocurrirá a menos que Dios nos lo permita. El Dios a quien yo le sirvo, a quien pertenezco. Ese Dios me ha dicho que él nos va a cuidar, nos va a cuidar, nos va a proteger. Y Pablo declara, no tengan miedo que en su bondad Dios no ha concedido protección a todos los que están navegando. Y yo quiero declarar a la iglesia del Señor hoy en el nombre de Jesucristo. Para aquellos que luchan con los temores, con las preocupaciones. No estamos solos, Dios está a nuestra parte. Por eso le señalo que Pablo también está en una embarcación. Que a él también le golpean las olas. Que a él también, él tampoco ve sol ni estrellas. Él también está luchado el hombre. Él también, el hecho de que sea un cristiano, un creyente, no significa que es inmune a las presiones. Las impresiones vienen, la incertidumbre te rodea. Pero hay un hombre que le da sentido a su aflicción porque tiene un propósito. Y él dice, yo estoy aquí en esta embarcación porque hay un sentido de propósito. Y Dios me ha traído y el Señor cuidará de mí. Dios me protegerá y nada ocurrirá a menos que Él no lo permita. Quiero que reciba para que hoy le pegués una patada. En el quinto día del ayuno de la nación, le pegué una patada al desánimo, al desaliento. Y hoy recobré fuerzas en Dios. Yo tal vez no puedo, como señalaba el pastor Carlos con ese devocional y la experiencia de ese muchacho, tal vez no podemos dimensionar hasta dónde y la profundidad que puede llegar este mensaje sencillo, por cierto, pero cargado de esperanza y respaldado por el poder de Dios. Esta palabra que puede levantar a un caído. Esta palabra que le puede devolver esperanza al que ha perdido la esperanza. Esta palabra que le puede hacer ver la expectativa de un mañana mejor a aquellos que no ven el sol y las estrellas por muchos días, pero que hoy pueden levantarse y aunque hoy vayas rodeado por tanta gente hostil, pero declarar que el Dios a quien sirves y quien pertenece está contigo y ese Dios no te dejará. Yo quiero que recibas esta palabra, por favor, que diga yo la hago mía, la atrapo, la recibo en mi espíritu, la recibo en mi corazón. Venga el equipo de adoración aquí conmigo, por favor. Por eso digo, repita conmigo, el Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, me ha dicho que no habrá ninguna pérdida. Vamos a decirlo una vez más, así lo declaro. El Dios a quien yo pertenezco y a quien sirvo, me ha dicho que no habrá ninguna pérdida. Qué bonito tener ese sentido de pertenencia en la vida, Señor. Eso se llama claridad de propósito. Si usted va a aplaudir, aplauda, pero con fuerza, con gana. Señores, hermanos, queridos, hermanas, establecer una relación con Dios, tener una relación correcta con el Padre te da identidad. Tener una relación, por eso el hecho de que usted viene a la iglesia, que usted busca a Dios en su casa, eso tiene un gran sentido de trascendencia. Usted adquiere el sentido de identidad, saber que hay tanta orfandad en nuestras calles hoy y orfandad en la religión también. Gente que profesa religiones, gente que profesa alguna fe, es más, se puede identificar con nuestra fe, pero no tiene una relación con el Padre. Y tener una relación con el Padre te da identidad. Y en medio de tu tormenta, tú sabes que la tormenta viene, pero que Dios está sosteniéndote a tus hijos. Por eso dice el Dios a quien pertenezco. No te vayas esta noche de cita con la vida, ni apagues la transmisión hoy, sin tener la conciencia clara que perteneces a Dios. Que Dios está contigo. Que el Señor no te defraudará. Que Él será fiel más allá de las cambiantes circunstancias de la vida. Que lo recibas. Por eso en medio de tu tormenta, búscalo a Dios. Y vas a ver que no estás solo, que Dios está contigo. Y contra todos los pronósticos y las preguntas que a veces pueden asaltar a nuestra vida, quiero declarar con toda la fe que Dios nos ha concedido protección. Anímese, iglesia, al Señor. Dios está con sus hijos. Dios está con su pueblo. Y en este quinto día de la ayuno y la oración, declaro por la fe que Dios sigue siendo Dios. Y no nos cansaremos de proclamar que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que Él sostiene a sus hijos, que Él sostiene a su iglesia. Iglesia del Señor, estamos en sus manos. Y aunque la circunstancia, insisto, que nos rodean, porque veo cristianos que a veces están atormentados. Y dice, pastor, triunfa la injusticia. Parece que triunfan los malos, señores. Pero Dios sigue al control de todo desde la historia. Y quiero declarar algo. Dios se levantará como un poderoso gigante con su pueblo. Necesito que me diga un amén a eso, por favor. Póngase de pie, cambie de posición conmigo. Y quiero que levante la espada en su mano. Esa espada con la que usted habitualmente enfrenta la vida. Y si no la tiene, se la obsequiamos hoy. Póngame cara de guerra. Y la música sería bueno que tenga ese enfoque también. Quiero que lo reciba y quiero declararlo. El Dios a quien sirvo y a quien pertenezco. Oiga, se lo repito una vez más. Tome ánimo y póngame una sonrisa. Que es fácil ver su sonrisa detrás de ese barbijo que tiene. Y diga, el Dios a quien yo pertenezco y el Dios a quien le sirvo me concederá protección. Ah, anímense. No estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. Yo quiero decirte que en medio de la incertidumbre, en medio de la tormenta, el que nos toca vivir, Dios se manifestará como un poderoso gigante. Y quiero decretar proféticamente sobre cita con la vida. Y en manera especial, como vienen palabras a mi corazón en el Congreso Misionero, no va a faltar recurso para las misiones, no va a faltar recurso para esta obra, no va a faltar recurso para la escuela, no va a faltar recurso para los proyectos, porque Dios bendecirá a las familias de la iglesia. Y producto que las familias de la iglesia son bendecidas, cita con la vida será bendecido. Señores, en la pandemia produciremos obreros, se están manifestando dones, talentos, habilidades, capacidades. Dios se está levantando a la iglesia en una nueva dimensión espiritual. Muchos se escogen de caer, pero otros dicen, el Dios a quien sirvo y pertenezco me sostendrá. Y Él me sacará en victoria. Y más allá de las cambiantes circunstancias y las noticias, sé que estamos en las manos de Dios. Y Dios pelea con nosotros, por nosotros, como un gigante poderoso. Si lo cree, aplauda al Dios de la gloria. Diga, lo recibo en el nombre de Jesús. Habíamos perdido la esperanza de salvarnos, pero Dios se reveló diciendo, estoy con ustedes. ¡Ey! Diga, yo lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús. Para aquellos que quedaron un poco atontados, perdónenme la expresión, no sé si es la más correcta. Con esta, ¿cómo calificarla? Con esta salvaje ley que se ha votado en la Argentina días pasados. Quiero decirte algo, si puedes recibirlo, por favor. Por este mundo ya pasaron los faraones de Egipto, pasaron los Nabucodonosor, pasaron los Hitler, pasaron los Kissinger, pasaron los Rockefeller, pasaron los modernos faraones que pretenden dominar el mundo. Y también pasará toda la red criminal de tráfico de bebés y la red de clínicas abortistas. Pasará la ONU, pasará la OMS y todas las multinacionales ideológicas y económicas puestas al servicio de los poderosos de turno. Eso pasará. Pasarán los famosos que marcan tendencia con sus mensajes ridiculizando a Jesús. Pasarán los pañuelos verdes, pasarán los pilatos modernos y contemporáneos. Y todos los que vengan, pasarán los que prometieron servir a su patria y levantaron la mano y su voz apoyando a la muerte de los más indefensos de los ciudadanos. Pasarán los oportunistas, los idiotas útiles, los que debían anunciar la verdad y que son cómplices de la mentira. Los que traicionaron su conciencia, los que juraron defender la vida y se enriquecen eliminándola, todos ellos pasarán. Quiero que usted lo reciba eso. Pasarán los que lucran con esa máquina implacable y demoníaca del genocidio más injusto y más incomprensible. Todo eso pasará. Porque quiero declarar algo, el mal nunca tendrá la última palabra. Es más, la mentira se autodestruye. La mentira, solíamos decir antes, que tiene patas cortas. Pero no solamente tiene patas cortas, también tiene vida corta. Y en estos tiempos oscuros, en estas horas de dolor, en este instante tan doloroso de la Argentina, de nuestra historia, quiero anunciar que despunta el alba de un nuevo día, de los cielos nuevos, de la tierra nueva. Que Dios está con, porque el Dios de la vida no pasa, porque el poder de Jesús no pasa, porque la verdad y el amor permanecen para siempre. Y en definitiva, la vida humana, la tuya y la mía, que no es sino una chispa, un reflejo imperfecto, pero genuino de la vida divina. La vida triunfará, bendito sea Dios. Y Dios levantará a su pueblo. Y Dios nunca dejará en derrota a su pueblo. Aleluya, cielo, tierra, cielo nuevo, tierra nueva para su pueblo, para su iglesia. Porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Mientras tanto, aflectamos, influenciamos nuestra comunidad con los valores del reino de Dios. Por eso estamos aquí, levantando el no. Por eso usted nos encuentra hoy, con las puertas abiertas. No, no, insisto, no es porque somos enajenados mentales. No, no, sino con un sentido de propósito hoy, diciéndole a Córdoba que hay esperanza. Orando, ayunando, clamando, abriendo las puertas, predicando el evangelio de Jesús, anunciando, diciéndole a la gente que en medio de que los días son nublados, oscuros, tormentosos. Hay una esperanza, la esperanza está en Jesucristo que le devuelve la vida a la gente. Por eso hoy, usted, este viernes en la noche, en el quinto día, usted puede comenzar la etapa más gloriosa de su vida. Si reconoce a quien pertenece y comienza a servir al Dios de la gloria. Si usted lo cree, diga conmigo, amén. Y dale el aplauso más fuerte que le hayas dado a Dios en tu vida. Quinto día de victoria. Quinto día de cielos abiertos. Quinto día como la viuda. Con el juez injusto que golpeaba la puerta, golpeaba, golpeaba. Aquí estamos. Señor, bendice nuestra tierra. Señor, salva a la Argentina. Señor, salva. Ten misericordia en nuestra tierra. Levanta nuestra iglesia. Bendice si está con la vida. Bendice esta casa. Bendice la asignación que nos diste. Sala nuestra tierra. Manda avivamiento a nuestra nación. Hay una iglesia que ora. Hay una iglesia que golpea las puertas. Hay una iglesia que no le da lo mismo. Hay una iglesia que está aquí hoy. Si usted ha creído esta palabra, me lo hace saber levantando tu mano. Oro que Dios te bendiga. Que el Señor te sane, te cuide, te bendiga. Y que hoy renazca la fe, la esperanza. Que venga la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Que pueda atrapasar los dispositivos, las pantallas. Y alcanzar la vida de todos los que han perdido, los que andan luchado en la vida. El que se nos cayó, el que anda afligido. Que hoy reciba la fuerza de lo alto. Y comience un tiempo nuevo en la vida, en el nombre precioso de Jesucristo. Que esas manos se llenen de la vida de Dios. Que recuperes la fuerza como un búfalo, dice la Biblia. Que te levantes en el nombre de Jesucristo el Señor. ¡Suscríbete al canal!